Muy buenas a todos, bienvenidas también en el canal. En el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre XRP. Bueno, pues en este nuevo vídeo vamos a enfocarnos en las últimas declaraciones por parte de un exfuncionario de la SEC y también vamos a mirar las últimas actualizaciones también de John Deaton, el abogado, que nos ha dado cuatro posibles escenarios ante la disputa contra la SEC, bueno, entre Ripple y la SEC. Bueno, pues antes que arrancar, como siempre, vamos a tratar de analizar el precio a estas horas de la noche, que se encuentra actualmente en los 51 centavos. Estamos en una recuperación del 1,6 y es que tenemos una carencia de volumen. Fijaros que aunque hemos tenido durante prácticamente todo el día volumen entrante, pues no tenemos lo suficiente como para poder arrancar y por lo menos aumentar el valor hacia la marca de los 53 centavos, que es donde hemos estado pues hace prácticamente un par de días, hace 48 horas. Fijaros que hemos tenido pues muy buena entrada, aunque, bueno, pequeñas entradas más bien, porque tampoco hemos tenido una gran entrada de volumen. Y en esta última vela, pues aunque la tenemos de color roja, aunque tenemos una pequeña liquidación, fijaros que en esa vela pues realmente no está saliendo absolutamente nada por la amplitud. No ha caído prácticamente en el precio, sigue estancado en los 51 centavos. Sacamos unos 3 centavos sobre el soporte que tenemos establecido en los 47, casi 48 centavos. Y nuestra resistencia, nuestro muro, estaría marcado en los 58 centavos. Así que nada chicos, antes de arrancar con las últimas noticias, como siempre os voy a recomendar Bitbubble Exchange, que está actualmente regalando 10 euros de una forma súper sencilla. Si queréis ganarlos, abajo en la descripción de este vídeo también, en el primer comentario fijado, te voy a estar dejando el link del vídeo en el cual te voy a estar explicando paso a paso cómo conseguir esos 10 euros. Ahora bien, vamos a fijarnos en esto. Fijaros, dice, El ejército XRP advirtió al ejército de XRP sobre un desarrollo reciente en el caso. Pues por lo visto, ha habido una carta al tribunal por parte de la SEC que se ha citado el día 7 de abril en el caso de la SEC contra Commonwealth Equity Services. Vale, para quien no conozca este organismo, pues es una firma nacional de asesoría financiera con sede en Miami. Y bueno, por lo visto, la están acusando por supuestas violaciones de divulgación. Fijaros, dice, según Stark, la carta le recuerda a la corte la debilidad de la llamada defensa de notificación justa de Ripple y enfatiza que la ignorancia de la ley no es excusa. Y según lo que dice aquí, dice, La SEC afirma que la decisión de la Commonwealth respalda su posición de que Ripple recibió una notificación justa de lo que constituye un valor y, por lo tanto, debe registrarse en la SEC según la prueba de Huawei. Bueno, pues aquí estamos viendo que el exfuncionario de la SEC sigue respaldando, obviamente, a la decisión actual, a esa disputa actual por parte de la SEC, diciendo que el token de XRP se tiene, debe de registrarse como un valor. Y bueno, pues por lo visto, se le ha dado una notificación justa, según lo que indica él. Y esto, pues, es una especie de aviso, ¿no?, hacia los holders actuales del token XRP. A pesar de esta decisión o este comunicado por parte del exfuncionario, a pesar de estas declaraciones, pues John Deaton, el juez... Bueno, el juez, pero si iba a decir el juez. El abogado, pues, ha salido con lo siguiente. Dice, luego, Deaton compartió sus pensamientos sobre el desarrollo de la demanda y señaló que era probable que la SEC perdiera ante Ripple en uno de los cuatro posibles resultados. De hecho, fijaros, dice, Ripple está listo para ganar, dice Deaton. Deaton es un abogado de mucho prestigio dentro de los Estados Unidos y lo que hace es analizar la situación entre la SEC y también el token XRP, bueno, Ripple y XRP. Dice, en mi opinión, el primer resultado posible es una victoria absoluta de Ripple, donde el juez, bueno, la jueza en este caso analiza a Torres, dice que no hay ningún contrato de inversión involucrado, no hay obligación de ventas posteriores al deber. Esa sería la primera posición, el primer veredicto. Y luego dice, según Deaton, la jueza analiza a Torres, también podría dictaminar que Ripple violó las leyes de valores en los primeros años durante un tiempo específico, que concluir que XRP no califica como valores en las ventas secundarias de hoy. O sea, podría haber sido antes, pero ya no es un valor en el cual pues se tendría que ir registrarse, ¿no?, ante la SEC. Dice, el tercer resultado es que la SEC gana por completo, lo que según Deaton era muy poco probable. Tengo eso en cero, o sea, cree que cero es la posibilidad de que la SEC gane ante Ripple. Dice, ahora tal vez no debería tenerlo tan bajo, pero así de seguro estoy sobre ese significado. Esa teoría ridícula de ellos, o sea, que realmente dice que la victoria debe de ser para Ripple XRP. Como siempre, son declaraciones por parte de un abogado, pero no quiere decir que vaya a ganar Ripple, ojo, ¿vale? Aunque tiene bastantes papeletas de que pueda ganar, pero esto no quiere decir que estamos ganando o que vamos a ganar ante la SEC. Hasta que no esté dictaminado por la jueza, analiza a Torres, realmente pues no hay nada oficial. Dice, además, el cuarto escenario es que si nadie gana, pasará al jurado para comentarios y eventualmente determinación. Si esto pasa, pues podemos tardar otros dos años para tener un resultado. Así que sería bastante favorable que o bien tenga un resultado favorable Ripple o que haya un, vamos a decir, un pacto o un acuerdo entre las partes para que no se llegue a esa cuarta solución o ese cuarto resultado, ¿no? Pero bueno, ante la duda, pues como sabéis, hay bastante especulación ante la incertidumbre. Pues todo el mundo está diciendo que va a ganar Ripple, que la verdad, por lo que hemos ido viendo en las últimas actualizaciones, pues tiene pinta de que puede ganar, pero obviamente pues no tenemos la certeza al 100% de que lo vaya a hacer. Pero bueno, al fin y al cabo, pues ahora mismo los que se están beneficiando de todas estas noticias son los grandes inversores que obviamente pues están invirtiendo grandes cantidades para intentar obviamente pues sacar un pequeño profit cuando el precio vuelve a aumentar. Porque obviamente hasta que no haya un resultado, pues el precio va a estar fluctuando. Ya cuando arranque el precio, si es que tenemos el resultado favorable, arrancaría bastante bien. Y obviamente si tenemos un resultado negativo, pues el precio decaaría bastante. Una de las cosas que nos indica que podría haber más indicios de que va a ganar Ripple y es que las ballenas pues siguen comprando el token de XRP y por lo tanto, bueno, no tenemos ventas. Lo más bueno es que no tenemos ventas porque si tuviésemos ventas, daros cuenta de que tendríamos que sospechar de que esas ballenas pueden tener información que nosotros no disponemos de ella. Y mientras que no haya ventas masivas del token, todo quiere indicar que por ahora pues también esos grandes inversores mantienen la fe en el token de XRP. Eso no quiere decir que vaya a ganar. Obviamente no tenemos nada oficial, pero son indicios que van indicándonos más o menos la postura en la cual puede acabar el token de XRP y todo esto, como digo siempre, a expensas de tener ese comunicado oficial por la jueza Annalisa Torres, que por ahora pues está demorando todo el tiempo que llevamos detrás, ¿no? Más de dos años que llevamos con la disputa y la verdad que sería bastante bueno que durante este año, 2023, pues tengamos una resolución, ya sea favorable o negativa, pero por lo menos ya acabar con todo esto y también sería pues un nuevo camino para las criptomonedas. Obviamente si se dictamina un resultado negativo, pues allá sería otra historia para el mercado. Ojo porque podría ser malo para el mercado, todo el mercado en global. Y si tenemos una respuesta, un verídicto positivo, pues obviamente va a haber un pump, va a haber una recuperación extra, por así decirlo, en el mercado. Si es que la tenemos en ese momento, pues va a haber una recuperación más. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que dice la jueza. Vamos a ver ese resultado por ahora que mantenerse, pues a la espera a ver qué es lo que va a pasar. Así que nada chicos, ha probado hasta el vídeo. Si os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.